hola que tal a todos les traigo la solucion para cuando quieran reproducir un video en youtube o facebook y les aparezca una pantalla verde similar a esta voy a facebook y como pueden ver este video trató de reproducirse solo se escucha pero no se ve, se ve toda la pantalla completamente verde les voy a mostrar acá otro video para que vean que es en todos y entonces les voy a enseñar a como solucionar este problema acá como pueden ver la pantalla se puso verde y como pueden ver sigue reproduciendo se oye pero no se ve entonces para darle solución a esto es muy fácil solamente nos dirigimos a los tres punticos bajamos hasta configuración acá nos deslizamos hasta abajo vamos en configuración avanzada bajamos hasta abajo y acá utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible en mi caso está habilitado para que me funcione lo deshabilito si ustedes lo tienen deshabilitado habilitenlo si lo tienen así vuelvan y lo habilitan en mi caso como estaba así lo deshabilito cierro el navegador y procedemos y procedemos a volverlo a abrir nuevamente listo como podrán ver este video se va a reproducir y ya no se pone la pantalla verde y vamos a la a la página donde les mostré a la página donde les mostré acá está como pueden ver ya no ya se puede ver y se puede se puede ver y no se pone la pantalla verde esto también sirve para las personas que les sale la pantalla verde en youtube también sirve este mismo proceso listo esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video suscríbanse dejen like y dejen sus comentarios